estamos acá comprando la carne de pollito como pueden ver están frescas y vamos a comprar también aparte de pollito vamos a comprar res ya llevamos otros productos de refrigeración para entregarle a omar y su mamá acá llevamos leche requesó jamón salchicha jugo la crema también llevamos medallones llevamos también aparte de esos yogur líquido llevamos chocolatinas y aparte de eso también llevamos un cable una extensión con un toma múltiple porque porque ellos le pasa la energía su hijo y para conectar la refri es necesario que tengan una extensión realmente amigos el otro paso sería hacer la instalación eléctrica pero para mientras nosotros ya hicimos las compras de los productos congelados que puedan estar ya listas en la refri hola amigos después de haber ido al supermercado y comprar productos para refrigeración también llevamos factura del comprobante de la red de la cocina y llevamos los comprobantes de las remesas para que la niña morena vea toda la ayuda recibida y el sobrante el remanente lo llevamos acá así que está pesada esta cosa vamos así es vamos a continuar el camino porque está algo larga bueno pedrito aquí estamos de nuevo donde omar es correcto jason nuevamente estamos por acá visitando a la familia por aquí tiene la cocina la y la red que puedo pasar bueno con permiso mire aquí tenemos ya la la refri amigos y la cocina ya comenzó a usar la cocina mire qué bendición mira pedrito ya hasta poder ver ahí que ya ya comenzó a utilizar la cocinita y como podemos saberlo mira aquí está ya algunas cositas de rastro que sí significa que está ocupando la cocinita mire verdad que ahorita tiene un problema verdad ustedes que es que es que es la vamos para acá en este ladito ahí se me estaba comentando que tiene un problema con la conexión con para energía eléctrica para conectar la refri verdad sí porque le dije a un muchacho me dijo que él es bien amigo conmigo pero me dijo que no podía eso no lo podía él mire y con respecto a omar qué tal le está dando ahí algunas cositas y el celular le funciona bien y vaya le ha llamado a alguien por casualidad todavía entonces hoy vamos va a ser el momento verdad pedro de compartirles el número de teléfono de niña morena claro que para que todos los que quieran saludarlas directamente a ustedes puedan escuchar sus impresiones de agradecimiento bueno en esta oportunidad vamos a marcar el 78 05 60 52 es el número correcto ya que el anterior y dimos mal el dígito que en vez de 70 es 60 no quiero es lo que va a hacer para que usted por favor contesta o lleves el oa y ahora hola 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 qué tal cómo está la llamada está sincronizada jason así es entonces ya saben cuál es el número de colgar no hay problema bueno así es como usted va a utilizar el teléfono para contestar las llamadas verdad entonces sino que le auxilie bilma verdad para que ya se le quedó es fácil verdad bueno que le va a decir a todos los amigos suscriptores del canal que les agradezco mucho que estoy muy agradecida con todos ellos y que el señor me los bendiga y les aumente su fe y les aumente su vida y muchas cosas más bueno entonces en esta oportunidad fíjese que aparte de traerle cosas para la refri le hemos traído una extensión para que pueda conectarla así que vamos a conectarla y luego esperamos unos minutos y vamos a llenar la refri pedrito con las cosas bueno así que pausamos este es la fonte de ran pedro fase electricista realmente acá hace un calorcito que es un poquito fuerte de verdad hombre esta es la extensión que le hemos comprado jason en esta ocasión para poder hacer efectiva la conexión de la refrigeradora así que voy a proceder ya les solicite permiso a ella para poder ingresar y vamos a hacer llegar esto que sería y si te me ayudas por ahí aquí sería este es el conector conector principal y aquí vamos a hacer algo para no dejarle desordenado trincable verdad y se vaya a lastimar o mar se vaya a tropezar exacto a mirar de por esta parte de aquí arriba mirar lo podemos pasar entre la lámina me parece muy bien para conectar para conectar la refri acá así que acá pedrito va a hacer las maniobras respectivas de cómo instalar jajaja ya no la tiro como dice ya estuvo ya estuvo suficiente suficiente si porque no queremos que omar vaya a hacer alguna travesura tampoco con y aquí ya colocamos ahí está ya va a tener omar vamos a ver si funciona ahí está miren ya vamos a ver si solo es para te invito a que veas cómo quedó la parte de la conexión para que hemos evitado ahí que se vaya a lastimar cualquiera de los dos permiso miren aquí ya se instaló la extensión ahí está bien ordenada y acá tiene ya la conexión así que pedrito crees que va a ser el favor de introducirla todos los los las cosas que traemos y bueno entonces en esta oportunidad ya amigos va pedrito a echarnos la mano y de esa manera mi amore vamos a estrenar la refri vea allí mire todo lo que le traemos mire eso son para que ustedes eso es para que le haga en fritos en aceite y qué más traemos aparte de las patis mire ahí le traemos pollo mire dos porciones grandes de pollo mire allí está el pollo allí también traemos carne de pez creo que viene por ahí también no me recuerdo si se trajo o no pero mire también traemos leche mire chocolatina no 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 fue su fe la que movió montaña bien y en el plan todo está al lado y yo le digo aquí aquí están las otras mire aquí traemos también más medallones embutidos todos los sí ahí está mire le traemos jugo también ahí traemos cuajada aparte de eso que más pedrito nos puedes comentar carne molida carne molida de res y acá le voy a mostrar estas facturas estas tres facturas agárrelas por favor esas tres facturas comprenden el precio real de lo que costó la refri y la cocina se las vamos a entregar que les quede allí para que usted pueda constatar de que la refri es legalmente suya verdad con eso usted es los comprobantes de compra verdad si usted le pregunta mire por qué usted tiene esta refri en la cocina aquí vino un señor y nos la compró y ahí están los comprobantes que no son de digamos de dudas digamos de dudosa procedencia así que guárdenlas ya con eso le damos fe que ya está cancelado la como se llama la cocina y la refri y también de así solo lo voy a mencionar acá tenemos los comprobantes amigos de las diferentes remesas que nos enviaron que a usted se las voy a mostrar luego de eso verdad aparte de eso tenemos acá pedrito y recibimos todavía otras remesas que se las vamos a dar a usted en efectivo así que pedrito hazme el favor te voy a hacer la entrega adicionalmente a todo esto que viene acá y que hemos complementado en su refrigerador de el remanente sí correspondiente a estas compras Jason para que también se pueda auxiliar verdad las tortillas el francés huevitos todas esas cosas extra pero ya lo puedes diga oye estoy muy agradecida como ustedes no tengo palabras más para decirles lo que siente mi corazón de armonía y de fe para Dios y amor para ustedes sí pues muchas gracias la comunidad también hay que darle el agradecimiento verdad pedro así que correspondió de una manera milagrosa en rápida jamás habíamos tenido una respuesta tan rápida como en el caso suyo como mar y nos sentimos orgullosos de que usted pueda haber sido bendecida sabe nos estaban preguntando pedrito y quiero que tú me lo puedas aclarar sí que con respecto al gasto que implica la refrigeradora y el gas bueno fíjate que alguien comentó a través del canal que porque veníamos a dejarle una refrigeradora si ella como iba a ser para solventar los problemas eléctricos sí o el gasto eléctrico verdad quiero compartir para esa persona con todo el debido respeto del mundo que este no estamos sobrecargando a nadie con cuestiones eléctricas vean hay una gran ventaja esta es una refrigeradora totalmente económica de esas que son súper operativas no es una refrigeradora de frío seco es una refrigeradora de encarcha la cual este es súper económica ahora número 2 eso es como que como le vamos a traer frijoles para hacer si no tiene donde hacerlos entonces en ese caso mi estimado jason este estamos proveyendo a la persona de las herramientas pues para que ella se pueda defender y a la vez hacer ahora cuánto sería el gasto energético aproximadamente 5 dólares al mes porque si tú te fijas solamente tiene focos y un televisor que no he logrado ver y eso es todo ya aquí no es como en los hogares comunes de la zona urbana que tienen computador ventilador bueno si no como estoy sudando ellos no tienen un ventilador no tienen aire acondicionado no tienen nada nada de equipos electrónicos que consuman altos niveles de corriente así que aclarar ese detalle y con respecto al gas con respecto al gas al gas y el gas de la cocina no claro también venía y 15 dólares y si al caso estamos hablando que más de dos meses le va a durar para cómo se llama que tenga gas una cosa bien importante los salvadoreños somos de aquellos que si nos caen 10 pesos sabemos hacerlo que se multiplican a 20 ella es una señora de fe y ella sabrá cómo administrar también los fondos extra que está recibiendo de esta bendición de eso entonces en ese caso usted sabrá cómo se va a nivelar yo sé que esto es este poco aparentemente pero viene con tiene con todo el corazón y aparte de eso pues para las personas que tengan dudas acerca de lo que se entrega pueden contactarse con los números que están ahí saliendo en pantalla al 503 71 16 82 20 o al 503 70 17 39 76 la verdad las cosas de mi parte les voy a decir este somos personas que tenemos tenemos temor a dios y no nos vamos a estar aprovechando de algo que no es nuestro aparte de eso por las por seguridad de nuestros suscriptores sólo lo estamos enseñando a ella para que vea que son las personas que realmente le están ayudando y por seguridad de ellos no podemos dejarle los comprobantes verdad claro claro o sea es por salvaguardar también la integridad de las personas que contribuyen a estas causas y número 2 jason este la coyuntura del país es sumamente diferente si acá le puede ser bien honesto en algo yo sé que muchos que van a ver este vídeo le pueden dar aprobación acá no se puede saber que una persona tiene dinero porque miren más un medio y como es también público ya lamentablemente el tema delincuencial es sumamente alto ese está a la vuelta de la esquina como decimos jason si este lo hacemos de esa manera pero si alguien tiene dudas comuníquese a los números o si gusta que le llamen a ella directamente jason le pueden hacer las preguntas repetidas de las ayudas entregadas repetime por favor el número de teléfono de ella creo que lo tienes guardado en el celular en estos momentos sabes no me lo he logrado no he logrado aprenderlo no he logrado aprenderlo pero es el 7805-6052 más 011 y más no en ese caso la llamada internacional directa es 011 503 7805-6052 de la compañía claro si así que ya saben amigos con esto damos no por finalizado verdad si alguien desea seguir colaborando puede hacerlo directamente con la niña morena ya en este momento está apareciendo el número en pantalla para que se pueda comunicar directamente con ella usted ha recibido algunas bendiciones directamente también verdad bueno ya las logró solventar vaya que nos alegra esperamos que yo sé que va a administrar bien esa bendición económica verdad bueno y nos vamos a despedir acá con la niña morena y en casa de ella y ya con un mar ahí que anda dando sus puertecitas nos sentimos bien verdad Pedrito super felices de haber venido nuevamente hacia la intimidad de su hogar gracias por recibirnos niña morena y esperamos pues que amén gracias esperamos que los alimentos siempre estén ahí a disposición de la familia y por supuesto recordarles a todos que esto es gracias a toda la comunidad suscrita al canal verdad y muchos amigos que se van sumando cada día en la vida y en la vida y en la vida y en la vida y en la vida. así es saludos a la comunidad mexicana que en estos momentos están pasando mucho bien difícil ahí estamos de apoyo y ya saben no olviden suscribirse al canal y nos vemos en el próximo video reportaje hasta la próxima bendiciones a todos gracias